¡Buenos días a todos y bienvenidos a European Flyers! Un año más celebramos el Día de Nuestra Señora de Loreto, que como sabéis es nuestra patrona, la patrona de la aviación. Procederemos a la entrega de diplomas e imposición de alas a los alumnos que han terminado con éxito su formación de piloto de transporte de línea aérea. En primer lugar, comenzaremos con la celebración de la Santa Misa, en honor a Nuestra Señora de Loreto, y posteriormente procederemos al acto de entrega de alas. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. En primer lugar me presento, soy un salesiano de aquí de Madrid, que ejerzo de director de un gran colegio de 1.600 alumnos, en el cual tenemos también formación profesional, muchas de las cosas relacionadas con lo que vosotros habéis estudiado, mecánica, electrónica, 3D, muchísimas cosas. Y para mí es un placer acompañaros en este día tan importante, pues encomendando aquí a la Virgen de Loreto, que la tenemos sobre la avioneta, encomendando la vida y el futuro, vuestro futuro, de estos pilotos que van a empezar a ser a partir de este momento. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor, que bendice nuestros corazones, esté con todos vosotros. Siempre, cuando comenzamos la Eucaristía, dejamos un instante de silencio para revisar nuestra vida y ver si hay algo que realmente nos impide acercarnos al altar, ponernos delante de Dios y ponernos también delante de los hermanos. Por eso, en silencio, reconocemos nuestros pecados. Y le pedimos perdón diciendo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nuestros errores, nuestras equivocaciones y nos lleve a la vida eterna. Recemos. Oh Dios, Padre de misericordia, cuyo Hijo, clavado en la cruz, proclamó a Santa María Virgen, su Madre, como Madre también nuestra. Concédenos, por intercesión de Nuestra Señora de Loreto, que tu Iglesia y cada uno de nosotros nos llenemos de gozo por la santidad de los hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos ahora para escuchar la palabra de Dios. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de creación del mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedida, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio, hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, Señor Dios. Le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada imposible. María contestó, Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Sentaos. Bueno, queridos amigos, todos, ya digo amigos, porque ya viniendo el cuarto año ya me considero un poquito, un poquito de la casa. Queridos pilotos, nuevos pilotos, queridos familiares de los pilotos, como siempre digo, hoy es un día para estar orgullosos. Por supuesto vosotros, orgullosos de haber alcanzado esa meta tan difícil, detrás de ella cuantos momentos difíciles, quizás algún momento ya de perder la ilusión de creer que no podíais, pues lo habéis conseguido, ahí estáis. Y por eso digo, tenéis que ser orgullosos. Pero orgullosos también los instructores y vuestros profesores, por tener, pues unos alumnos tan aventajados, porque la meta que habéis alcanzado, la habéis alcanzado también por su ayuda y porque su objetivo también era el mismo vuestro, conseguir formaros unos excelentes pilotos. Y también, enhorabuena a los padres y familiares que habéis estado detrás apoyando, a lo mejor en algún momento animando cuando estaban así un poquito más decaídos porque las cosas no iban echando una mano, incluso económica, lo que fuere. Ahí estáis. Entonces, enhorabuena a todos por este gran día y por este acto tan importante. Habéis conseguido algo que no es nada fácil. Decía Baltasar Gracián que cómprese la reputación a precio de trabajo. Cómprese la reputación a precio de trabajo. Es decir, que detrás de vuestra reputación como pilotos habrá sin duda horas de dedicación, estudio, momentos difíciles y mucho, mucho trabajo. Yo creo que esta debería ser la máxima de vuestra vida. Cómprese la reputación a precio de trabajo. Bueno, ¿qué os puedo yo decir en un día como este? Pues yo creo que tan solo dos sencillas ideas que además son complementarias. La primera. Vivid vuestra profesión con sentido y con pasión como una auténtica vocación y eso os cambiará vuestra vida. Mirad, dicen que las personas construimos nuestra situación, nuestra personalidad y nos situamos en dos coordenadas. Lo tengo ahí puesto para que los que puedan ver lo lean y vosotros lo explicaré. En dos coordenadas. Una coordenada es la coordenada plenitud, ahí arriba, y abajo, vacío. Otra coordenada, éxito, a la derecha, y otra a la izquierda, fracaso. Hay personas que construyen su vida pensando solo en la plenitud, del sentido y en el éxito. Diríamos que éstas viven lo que podríamos denominar una vida ideal. Hay otras que construyen su vida a través de la búsqueda del éxito, pero luego están por dentro vacías. Esas personas viven una vida totalmente artificial y algunas de ellas terminan asqueadas de la vida, desesperadas, porque el éxito no ha sido capaz de llenar sus propias vidas. Hay personas que en su vida han cosechado fracasos y encima están vacías. Esas viven una vida totalmente perdida. Y hay personas finalmente que han encontrado el sentido de su vida, pero no han logrado del todo el éxito. Estas personas diríamos viven una vida sacrificada. ¿Dónde encontraremos nosotros el valor para ir todos los días con ilusión y compasión al trabajo? Pues en primer lugar hay que dar sentido a la propia vida porque vuestra profesión tiene sentido. Estáis haciendo un servicio a la sociedad, a personas concretas y estáis haciendo algo que os gusta, que os encanta. Eso da sentido a nuestra propia vida cuando yo esto lo tengo presente. y en ese sentido lo que se os pide es que le pongáis pasión a lo que estáis haciendo. Esto que en el mundo educativo es tan importante cuando un profesor enseña con pasión enseguida engancha a los alumnos. Vosotros también tendríais que trabajar con pasión en todo lo que hacéis y desde luego si lo hacéis así no vais a tener competidores. Y la segunda idea complementaria de esta es que tenéis que alimentar el lado positivo de las cosas que os pasan y seréis felices. Dicen que cada día comenzamos la jornada podemos iniciar la jornada y el día pues con la versión buena nuestra o con la versión mala porque todos tenemos las dos versiones. Yo puedo empezar el día diciendo bueno hoy es lunes y tengo que estar y este profesor y me encuentro con el otro que desastre pues ya tengo el día todo el día hecho un desastre o por el contrario es verdad que me voy a encontrar con esto pero que bien que encuentro a otra persona que bien que me voy a poder hacer esto que voy a poder eso mirando la parte positiva y depende de la parte que alimentemos para que nuestro día sea un día feliz o un día catastrófico. Comenzar el día por ejemplo una buena iniciativa es comenzar el día recordando las tres cosas buenas que me pasaron el día anterior. Sí, me pasó esto sí tuve este disgusto pero en cambio fíjate luego pude hablar con mi madre y le conté o pude hacer esto pude lo demás allá. Bueno pues ante las dificultades ahí están pero qué bueno que tengo otras cosas buenas y por eso fantástico. Bueno pues hoy estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Loreto aquí en este contexto no de una iglesia pues sino yo estoy acostumbrado también a decir estas misas con nuestros jóvenes en los polideportivos y cosas así o sea que esto lugar me es familiar también con la presencia aquí de la imagen de Loreto que nos recuerda un poco su historia quizá un poquito fantástica ¿no? nos habla de que surgió en el siglo XII y que pues alguien los ángeles aquí viene la patrona de la aviación trasladaron la casa de la Virgen desde Nazaret hasta Dalmacia en Coracia después de estar allí unos años y descubrirse que era la casa de la Virgen la trajeron a Italia concretamente el 10 de diciembre y la trajeron a un lugar de Italia de la puesta del Adriático rodeado de laureles de árboles laureles de aquí viene el nombre de Loreto ¿no? posteriormente ahí se construye ya un un templo pequeña una pequeña iglesia y es un foco de devoción yo creo bueno que desde luego esta tradición no cabe duda de que está cargada de elementos un tanto fantásticos que nos hablan pues es el traslado de la casa de la Virgen por el aire pero son elementos no olvidéis nacidos más que nada del cariño a la Virgen y de la confianza en su protección sin duda que entre vosotros pilotos habrá variadas posiciones en torno al tema religioso creyentes no creyentes diferentes pero yo creo que para todos la figura de María se os presenta y como auxilio porque la vida de la Virgen vivió una vida llena de sentido antes que no le pasaron cosas malas a la Virgen le mataron a su hijo y tuvo que asistir a ella a su muerte allí en una cruz tremendo o sea lo peor que podamos pensar para una madre y ella lo pasó y sin embargo ella vivió con sentido yo diría una vida sacrificada con sentido aunque tuvo el fracaso de su hijo que luego fue triunfo entonces María se presenta vive una vida con sentido y además cultivó siempre los aspectos positivos de la misma por eso hoy y siempre tenemos que mirarla a la Virgen con los ojos y pedirle que nos ayude que seamos apasionados como ella lo fue con nuestra profesión convencidos del valor y del sentido que tiene todo lo que hacemos y que acudamos a ella para pedirle ayuda en las dificultades que sin duda en la vida vendrán esta misa y con eso termino ya es acción de gracias a Dios por vuestra graduación pero también por vuestros profesores instructores vuestros padres que se han ayudado económicamente de cualquier forma ahora cuando subáis vosotros a recibir las salas y el diploma todos vais a recibir centros aplausos yo voy a pedir ahora un aplauso pero no para vosotros sino para vuestros instructores para la compañía y para vuestros padres que os han ayudado un fuerte aplauso para ellos bueno vamos a continuar ahora ya haciendo las peticiones de los fieles por el papa francisco para que siga ofreciendo una imagen de la iglesia como servidora del hombre roguemos al señor por los nuevos pilotos para que encuentren el sentido de su vida en la profesión de pilotos y vivan apasionados por ella roguemos al señor por sus profesores e instructores para que el señor premie el esfuerzo de educación formación e instrucción que han realizado para sacar adelante todos estos pilotos roguemos al señor por los familiares y amigos de los nuevos pilotos que han colaborado en el éxito de los nuevos pilotos roguemos al señor por la institución europea en flyers que os proporcionó la oportunidad de adquirir este título para que siga ofreciendo una formación de calidad al servicio de la aviación civil roguemos al señor todo ello te lo pedimos por jesucristo nuestro señor bendito sea señor dios del universo por este pan y este vino frutos de la vida y del trabajo del hombre nos hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo sugerimos por ellos te ofrecemos también las ilusiones estos nuevos pilotos que hoy inauguran un nuevo título que sean para nosotros pan de vida y bebida de salvación acepta señor nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de salvación que nos inflame en el amor a la virgen maría madre de la iglesia nuestra señora de boleto y nos asocie más estrechamente a ello en la obra de la redención de jesucristo nuestro señor comenzamos ahora la acción de gracias a dios la vida el título de este momento tan feliz de la vida a las otras personas y le damos gracias también a dios a través de la virgen del mundo y el señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria a la festividad de nuestra señora de lunes porque ella concibió a tu único hijo probra del espíritu santo y sin perder la gloria de su virginidad derramó sobre el mundo la boca eterna jesucristo nuestro señor por él los ángeles alaban tu gloria y adoran las dominaciones y los cielos y sus virtudes y los serafines te celebran unidos en común alegría permítenos asociarnos nosotros en este día a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos estrada en el cielo y la tierra en la gloria os ama en el cielo bendito el que viene en el mundo del señor os ama santo eres en verdad el señor fuente de toda santidad por eso pedimos que se amén fíjese estos dones por la infusión de tu espíritu de manera que se convierta entre nosotros en el cuerpo y en la sangre de su cristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entrenado a su ocasión voluntariamente atentada como padre dándote gracia a sus partidos que dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos ustedes aunque esto es mi cuerpo que será inspirado por nosotros del mismo modo a cada la luna como el cabell y tanto de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y comed todos ustedes aunque este es el que está cálido de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu beso te pedimos humildemente que el espíritu santo nos mantenga unidos a cuando nos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia ascendida por toda la tierra de tu papa francisco nuestro bispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que tuvieron en la esperanza de la resurrección a lo mejor de alguno de los familiares que un niño están entre nosotros y que hubieran gozado mucho este acontecimiento que todos ellos acuérdate señor y que todos lleguen a ser admitidos a comentar la palabra de Dios ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de Loreto Su esposo San José los apóstoles tantas personas que vivieron en comestad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantarnos por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria con los signos de los hijos todos hemos llegado a ser hijos de Dios a veces no le reconozcamos el signo que conoce por eso conciada vamos a dirigir al Dios nuestro Padre y con la Iglesia de Cristo Cristo Padre nuestro que estás en el cielo y santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino harás sed un lugar en la tierra perdón del cielo danos hoy nuestra sangre cada día perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos líbranos de todos los males Señor y confídenos la paz en nuestros días para que ayudados con tu misericordia vivamos siendo libres del pecado y protegidos de todo peligro mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo tuyo ser reino tuyo ser poder y la gloria siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz de usted con mi papo no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia que compone a tu palabra conté de luz la paz y la unidad que te vives y reinos por los siglos pues que la madre Señor esté siempre con nosotros deseaos juntamente esa paz que te vives Perdón, 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 perd Este es Cristo, Señor y Corte de Dios, que transmitirá aquí el pecado del mundo. Hechosos nosotros, invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de ventas en mi casa. Señor, no soy digno de ventas en mi casa. Señor, no soy digno de ventas en mi casa. Señor, no soy digno de ventas en mi casa. Señor, no soy digno de ventas en mi casa. Señor, no soy digno de ventas en mi casa. Señor, no soy digno de ventas en mi casa. Señor, no soy digno de ventas en mi casa. Señor, no soy digno de ventas en mi casa. Señor, no soy digno de ventas en mi casa. Señor, no soy digno de ventas en mi casa. Señor, no soy digno de ventas en mi casa. Señor, no soy digno de ventas en mi casa. Señor, no soy digno de ventas en mi casa. Gracias por ver el video. Terminamos con una última oración. Nos ponemos de pie. Oremos. Después de recibir la prenda de la redención de la vida, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, una confesión fraternal de la Virgen de Loreto, anuncie a todas las leyes del Evangelio y en el acto cometer en tu presencia por Jesús Cristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que extienda sobre vosotros. Pues, feliz día de vuestra graduación en que este instintivo que vais a recibir lo llevéis a un honor, así que vais con vosión y no vais con vosotros. Podemos ir al mundo. Podéis ser todos. Continuando con los actos previstos, nos gustaría recordarles que, bueno, estamos realizando una grabación en vídeo y también se está realizando un streaming de este evento. Le rogamos a los asistentes que, por favor, se mantengan sentados para no interferir con la grabación. Por favor. Asimismo, me gustaría presentar a los componentes de la mesa. Don Luis Miñano San Valero, presidente presidente de European Flyers. Don Leonardo Falcó, director general de European Flyers. Don Ángel Bergua, director de formación de Intercopters Formación. Don Eduardo García, director de formación de European Flyers. Antes de proceder a la entrega de diplomas, me gustaría ceder la palabra a Leonardo Falcó, director general de European Flyers. Buenos días a todos. Buenos días a todos y bienvenidos a esta vuestra casa para celebrar el día de la patrona de la aviación, nuestra señora de Loreto. Quisiera comenzar mi intervención dándoos la más profunda enhorabuena. Os doy la enhorabuena porque ya sois pilotos, porque habéis cruzado con éxito y después de mucho esfuerzo la puerta que hace posible que podáis dedicar vuestras vidas a la aviación. vuestros sueños. se han cumplido. La ilusión de vuestra infancia de llegar a ser pilotos profesionales por fin se ha hecho realidad y con la imposición de estas alas en vuestro pecho podéis estar orgullosos por el trabajo bien hecho. Sois unos privilegiados porque habéis tenido la oportunidad de estudiar lo que queríais. Con vuestro esfuerzo y el de vuestras familias habéis conseguido lo que no todos los graduados de vuestra edad pueden decir. Terminar los estudios de aquello para lo que habíais nacido. Intrínsecamente a mis palabras de felicitación debo pronunciar palabras de agradecimiento. Mi más sincero agradecimiento por confiar en European Flyers vuestro periodo de formación. Durante el tiempo que habéis estado en European Flyers habéis podido comprobar cómo la profesión que habéis elegido es exigente y sacrificada y al mismo tiempo cómo esa misma la profesión os llena por dentro y hace volar también vuestros sueños gritándoos que para conseguir todo vuestro esfuerzo siempre merece la pena. Como director de European Flyers solo espero que hayáis cumplido vuestras expectativas ya que nuestra intención no ha sido otra que poner a vuestra disposición todos los medios a nuestro alcance para ofreceros una institución de calidad. Aprovecho para dar las gracias a todo el equipo de European Flyers ya que sois vosotros los que con vuestro esfuerzo habéis hecho posible que hoy graduemos a estos nuevos pilotos. Como la mayoría sabéis nuestra compañía posee una larga trayectoria de más de 25 años de andadura en todos los ámbitos del sector aeronáutico y sin duda uno de nuestros principales objetivos ha sido mejorar la oferta formativa de nuestras escuelas. Creo que estoy en posición de decir que lo hemos conseguido prueba de ello es el liderazgo que poseemos en España y los múltiples proyectos en los que European Flyers está inmerso. Además tengo el orgullo de afirmar que son ya muchas las generaciones de pilotos que se han formado en nuestra escuela y confío en que a lo largo de vuestra vida profesional podéis echar la vista atrás con un grato recuerdo de vuestros inicios. Durante este periodo de tiempo esta ha sido vuestra casa y así queremos que siga siendo en un futuro. Como sabéis desde nuestro grupo de empresas hemos tomado el control de la rienda de esta escuela desde hace poco más de tres años con la ilusión y las ganas de hacer un gran centro de formación aeronáutica en todos los campos de la enseñanza haciendo hincapié en la formación de pilotos profesionales de avión de helicóptero y de drones. Este año como hito importante hemos certificado un nuevo simulador de avión en nuestra base de Mucha Miel. Asimismo estamos pendientes de certificar un nuevo simulador de helicóptero con un visual espectacular que hace único en los simuladores de formación las escuelas en España y pocos que hay en Europa. Durante este año 2018 hemos ampliado nuestras instalaciones. Se han incorporado tres nuevas aulas con la última tecnología en medios electrónicos de enseñanza así como una nueva bahía para el nuevo simulador de helicóptero. No obstante y pese a tener medios e instalaciones de primer orden todo esto no tendría sentido sin aplicar nuestra filosofía de formación que se asienta sobre dos grandes pilares que para nosotros son fundamentales en la formación de pilotos profesionales la seguridad de las operaciones y la calidad de la formación. Por último quiero agradeceros que hoy estéis aquí con nosotros celebrando este gran día de la Virgen de Loreto y hayáis confiado en European Flyers para formaros. Deciros solamente muchas gracias y que siempre estaremos aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias Leonardo. A continuación voy a dar paso a don José Luis Tejeiro piloto e instructor de helicóptero. Aquí saco la chuleta porque la verdad que es una sorpresa para mí hablar para vosotros. Me llamo José Luis Tejeiro soy piloto de helicópteros e instructor. En primer lugar agradecer a todos vuestra presencia a los alumnos y a los familiares que con tanto esfuerzo habéis dedicado para que ellos estén aquí. Comentar que estamos celebrando el Día de la Patrona el Día de la Patrona para que todos lo sepamos es el día de la comunidad que todos independientemente de nuestras creencias cuando estemos volando en los cielos tenemos que pensar que hay algo que nos ayuda a poder volar y que tenemos que estar presentes en el sentido de ayudarnos unos a otros. Eso significa la Patrona independientemente de la religiosidad de cada uno. Comentar que vosotros habéis elegido una profesión muy bonita que es volar. A mí hace años me dio por ello igual que a vosotros y a vosotros familiares por haber ayudado a conseguir ellos estos retos. Vais a surcar los cielos de todos los colores de todos los sabores y con todas las tempestades del mundo y vosotros seguro que lo vais a poder superar porque habéis estado en un sitio que vuestros instructores os han dado suficientes conocimientos para poder solventar cualquier situación. También comentar que tenéis que volar con humildad. La humildad cualquier cosa nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Por eso tenemos que estar formados capacitados y tener la conciencia de obrar con nuestros compañeros con la máxima humildad y camaradería para ayudarnos unos a otros. Sin ellos sin los mecánicos sin los compañeros de tierra sin los auxiliares sin los que nos ayudan a repostar los helicópteros no somos nadie. Nosotros solo somos el último eslabón de la cadena. Tenemos que ayudar tenemos que tener en cuenta el resto de nuestros compañeros sin ellos no somos nada. Tenemos que agradecerlos a ellos donde estamos y lo único que os quiero recordar es que por favor cuando estemos en el cielo todos tengamos cama del día ayudar unos a otros porque nos necesitamos y por mi parte muchas gracias y disculpar que os haya robado estos momentos. Gracias. Gracias. Muchas gracias José Luis a continuación daré paso a Ingrid Martín García alumna y profesora de European Flyers que nos hablará de su experiencia en la escuela muy buenos días a todos yo soy Ingrid Martín soy alumna y ahora graduada en piloto sobre todo agradeceros que estéis aquí en un día tan especial para nosotros y que bueno para el resto de personas es un día más un día más de la semana pero para nosotros es un día especial un día en el que hemos conseguido nuestro sueño que es ser piloto y no solo piloto sino aviadores y todo esto ha sido gracias al apoyo de nuestra familia de nuestros amigos de los instructores sobre todo y de todas las personas que nos han ayudado a lo largo de toda nuestra vida así que yo quisiera pedir un aplauso para todos vosotros todos los que nos han ayudado antes de seguir quería hacer hincapié perdonad mi pronunciación porque bueno yo soy de Almería antes de llegar a este sueño como todo sueño empieza con un origen ¿no? todo el mundo tenemos un origen entonces hay gente que bueno esto lo ha querido desde que era pequeñito siempre han tenido pues un viaje en avión de estos que vas a otro sitio te llevan tus padres y te invitan a la cabina y dice vamos a ver los pilotos y tal vas allí ves la cabina todo lleno de botones todo súper complejo y después ves el horizonte ahí algodonado y dices madre mía ustedes son muy valientes les dije yo ¿no? y me dice sí, sí somos muy valientes y tú también puedes ser y yo yo claro por supuesto y hay otros que ya bueno pues decidieron ser pilotos un poco más creciditos pues dijeron mira pues buen salario ¿no? las azafatas pues son muy guapas ¿no? pero bueno independientemente del origen ¿no? que haya dado lugar a este sueño pues todos son orígenes muy buenos pero sobre todo lo más importante para conseguir este sueño no es el origen sino el camino que hemos seguido para alcanzar este sueño algunos han tenido pues un camino un poco más llano ¿no? un camino un poco más facilito y otros pues han tenido lleno de piedras llenas de obstáculos y bueno al final todos hemos culminado en el mismo sitio algunos hemos tenido un camino en el que después de acabar bachiller nuestros nuestros familiares pues nos han podido ayudar y otros muchos hemos tenido que hacer mucho esfuerzo hemos tenido que hacer una carrera muy difícil otros han tenido que trabajar durante muchos años para poder pagar esto pero lo bueno es que al final hemos llegado todos al mismo sitio y es ser pilotos y sentirnos orgullosos levantarnos todos los días y decir aquí estoy ¿no? por ejemplo en mi camino a esto a mí siempre me decían mis familiares amigos conocidos conocidos y me decían pero si pilotos de hombres ¿no? pilotos más bien de hombre mujer mejor azafata ¿no? yo le decía vamos ni de broma a mí me gustan los aviones y yo puedo ser todo lo que yo me proponga no hay nada de hombres y tampoco no hay nada de mujeres todo depende de la personalidad de cada uno y por supuesto de los valores incurcados cuando somos pequeños eso de que cuando somos pequeñas nos dan ah bebés cocinitas y a los hombres aviones tal yo no quería muñeca yo digo ¿para qué quiero yo un bebé de plástico? yo quiero un avión y bueno así ha salido ¿no? un poco así a lo locada pero el caso es que yo creo que la mujer al igual que el hombre podemos hacer todo aquello que nos propongamos independientemente de nuestro sexo de nuestro color o de lo que sea podemos siempre conseguir las cosas y hacer las cosas nosotras mujeres igual que los hombres y mejor porque nosotras nos las callamos pero pero después las pagamos también quería también quería hacer un agradecimiento muy importante a esta escuela porque como todo en esta vida todos tenemos dificultades y no soy la primera que le pasa yo tuve muchas dificultades hasta llegar aquí a muchos de mis compañeros también les ha pasado que hemos empezado en un sitio muy malo nos hemos sentido maltratados hemos perdido la ilusión nos hemos decepcionado mucho y yo quisiera agradecer a esta escuela el voto de apoyo que me ha dado porque yo me encontraba a la deriva yo me encontraba a la deriva y me sentía como que mi sueño de ser piloto se estaba convirtiendo en una pesadilla pero gracias a esta escuela que me dio un voto de apoyo que me aceptó como era con todos mis defectos con todos mis malos hábitos me aceptó y gracias a ellos he llegado a conocer a todas estas maravillosas personas y a mis instructores que son unos máquinas es que son o sea te tratan de tú a tú y es que son unas personas pues que pareces como miembros de la familia y es que es un encanto toda esta escuela todos los miembros que la componen muchas gracias y quisiera pedir un aplauso si no hay por eso ladies and gentlemen welcome to the aviation world this is not a world for men also for women if you want to become a pilot then you can do it me the thing that you want to become and it doesn't matter if you are a woman or a man you can do and fulfill your dreams and you can become as much as you want so welcome to this aviation world and thanks for your attention and happy flights aplausos muchas gracias Ingrid a continuación vamos a proceder al acto de entrega de diplomas e imposición de las salas iremos nombrando a cada alumno por promoción y a la persona que le impondrá las salas y a continuación en la mesa se os entregarán los diplomas Bruno Catini le impone las salas Miguel Ángel Martín aplausos 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 Miguel Berenguer Andreu le impone las salas el instructor de European Flyers Alberto Rojas Alejandro Javier Peña Peña Monzón aplausos aplausos le impone las salas el instructor de European Flyers Alberto Rojas aplausos aplausos Lucas García Pujana le impone las salas el instructor de European Flyers Miguel Ángel Martín aplausos 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 Moaoya Tagyuri Mil le impone las salas el instructor de European Flyers Alberto Rojas aplausos 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 Jorge Roco Piñeiro aplausos 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 Le impone las alas el instructor de European Flyers, Arturo Reymundo. Pablo Villasante González. Le impone las alas el instructor de European Flyers, Miguel Ángel Martín. Javier Álvarez Alba. Le impone las alas el ex instructor de European Flyers, Luis Ayuso, actualmente piloto en la compañía aérea Air Europa. Adrián Torralba Cantero. Le impone las alas el instructor de European Flyers, Miguel Ángel Martín. Andrés Rodríguez Gutiérrez. Le impone las alas el instructor de European Flyers, Alberto Rojas. Dimitro Pagliev. Le impone las alas el instructor de European Flyers, Miguel Ángel Martín. Matías Giraudo. Le impone las alas el instructor de European Flyers, Francisco David Asensio. David Peralta Rodríguez. Le impone las alas el instructor de European Flyers, José María Villaverde. Carlota Adela Sánchez Fernández. Le impone las alas el instructor de European Flyers, Alberto Rojas. José Ramón Luna, José Ramón Luna, José Ramón Luna, José Ramón Luna, Sayalero. Recoge las alas el instructor de European Flyers, José María Villaverde. Y le impone las alas el instructor de European Flyers, José María Villaverde y Arturo Reymundo. Álvaro Gil Miguel. Le impone las alas el instructor de European Flyers, Alberto Rojas. Le impone las alas el instructor de European Flyers, Alberto Rojas. Carlos Camaño Maldonado. Carlos Camaño Maldonado. Le impone las alas el instructor de European Flyers, Miguel Ángel Martín. Paloma Teijeiro Calderón. Le impone las alas el instructor de European Flyers, Alberto Rojas. Le impone las alas el instructor de European Flyers, Alberto Rojas. Adrián Olalde Rodríguez. Adrián Olalde Rodríguez. Le impone las alas el instructor de European Flyers, Arturo Reymundo. Le impone las alas el instructor de European Flyers, Arturo Reymundo. Juan Camaño Maldonado. Juan Camaño Maldonado. Juan Camaño Maldonado. Juan Camaño Maldonado. Le impone las alas el instructor de European Flyers, Alberto Rojas. Juan Camaño Maldonado. Nuria León Hernández. Juan Camaño Maldonado. Le impone las alas el instructor de European Flyers, Miguel Ángel Martín. MartínůMaldonado. cálculos. Cristina Luquero Farello Le impone las alas el instructor de European Flyers, Alberto Rojas. Marta Polo Domínguez Le impone las alas Javier Gómez, comandante de Iberia e instructor de European Flyers en la base de Muchamel. María González Corralejo Le impone las alas el instructor de European Flyers, José María Villaverde. Ingrid Martín García Le imponen las alas los instructores de European Flyers, Miguel Ángel Martín y Arturo Reymundo. Aplausos Manuel Antonio Díaz Rodríguez Bueno pues no está Manuel Antonio Bueno pues continuamos con los siguientes alumnos Francisco Javier Menéndez Miravalles Le impone las alas el instructor de European Flyers, Miguel Ángel Martín. Francesco Zuliani Francesco Zuliani Le impone las alas el instructor de European Flyers, Arturo Reymundo. Aplausos Le impone las alas el instructor de European Flyers, Arturo Reymundo. A continuación haremos entrega de las alas a nuestros nuevos pilotos de helicóptero. Efraín Barranco Barroso Le impone las alas el instructor de Intercopters Formación, Luis Comas. Aplausos José Luis Pardo Pla Aplausos Le impone las alas el instructor de Intercopters Formación, Eugenio Álvarez. Aplausos Javier Ochoa Lorenzo Aplausos Le impone las alas el instructor de Intercopters Formación, Luis Comas. Aplausos Pablo Martín Torrent Aplausos 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 Recoge las alas su padre, Ricardo Martín Obdey. Aplausos 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 Le impone las alas el instructor de Intercopters Formación, Luis Comas. Aplausos 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 José Morales López. Recoge las alas en su nombre, Elena Torrent. Le impone las alas el instructor de Intercopters Formación, Luis Ignacio Fernández. Marta Fernández Prieto. Le impone las alas el instructor de Intercopters Formación, Eugenio Álvarez. Gracias. Carlos García Sales. Le impone las alas el instructor de Intercopters Formación, Luis Ignacio Fernández. Nuestra más sincera enhorabuena a todos vosotros. A continuación voy a dar paso a Marta Polo Domínguez, primera alumna graduada en la base de Muchamel, que nos ofrecerá unas palabras. Buenos días, soy Marta Polo, alumna europea en Flyers en Alicante. Para comenzar me gustaría agradecer vuestra asistencia, tanto aquí como en Muchamiel, y en especial a mi familia, a mi novio y a mi profesor y amigo Javier Gómez, por desplazarse hasta aquí para compartir conmigo este día tan especial. Es un orgullo y una gran felicidad para mí saber que hoy lograré uno de mis sueños más grandes y que el esfuerzo de estos dos años trabajando y estudiando a la vez tan duramente ha merecido la pena. Y que aquí empieza la recompensa, con estas salas doradas que tanto significan para cualquier piloto. En este largo trayecto he conocido gente maravillosa con la que he compartido grandes momentos de risas y aprendizaje. Mis compañeros de promoción, la especial, que aunque no estén físicamente están aquí conmigo. Todos mis profesores de teóricas e instructores de vuelo, Manuel, Patricia, Luisa, José, que me han enseñado tanto en muchos aspectos. La gente de dirección y administración de European Flyers, Ana, Alba, Cristina, Nacho, que han hecho malabares para cuadrar mis horarios laborales con los escolares. A todos vosotros, a European Flyers en general y a mi familia y compañeros de promoción en particular, gracias. Gracias porque estas salas son el resultado de un trabajo en equipo, verdadera esencia de la aviación, que con mejores y peores momentos ha salido adelante. Hoy es el primer día de una nueva etapa, que tengo la certeza va a ser espectacular y que no puedo empezar con más ganas y ilusión. Gracias. Muchas gracias, Marta. Para finalizar el evento, nos dirá unas palabras Luis Miñano, presidente de European Flyers. Gracias. Buenos días a todos, queridos amigos y familiares. Hoy de verdad es un día grande, pero es un día grande para todos nosotros, para toda la familia de European Flyers y sobre todo los nuevos órganos. Celebramos juntos nuestra patrona de la Virgen de Loreto. Agradezco vuestra compañía en esta misa de campaña que nos ha ofrecido, como otros años, nuestro sacerdote, don Manuel de Castro, al que también, de forma muy particular, le doy las gracias por sus palabras de aliento y esperanza. Hoy, por primera vez, estamos uniendo este acto, en este acto, las aulas de nuestra Escuela de Alicante, mediante la retransmisión en directo de la Santa Misa y la imposición de las salas a los alumnos que han terminado con éxito su formación de piloto en European Flyers. Desde aquí también les saludamos y agradecemos su asistencia a este acto. Este es un día que sin duda recordarán de forma especial todos los alumnos que hoy han recibido sus primeras salas. Enhorabuena. Es un honor para mí, como presidente de la Escuela, poder felicitar a todos ellos y mostrar nuestro agradecimiento a sus familiares. Familiares y tutores, por haber confiado su formación a European Flyers. También quiero felicitar a los instructores y mandos de la Escuela que, por su bien hacer y constancia, han conseguido que estos nuevos pilotos se consideren preparados para salir al mundo del trabajo. No será fácil, pero con su ilusión y la profesionalidad que les han enseñado, seguro que lo conseguirán. También para European Flyers este es un año de relevancia por su crecimiento, su reestructuración, ampliación de aulas e instalaciones de nuevos simuladores, etc. Como ya explicó su director, Leo, pero también de gran responsabilidad para atender la nueva demanda de formación e implantación de nuevos procedimientos de control de calidad, de seguridad y sobre todo seguridad operativa. La incorporación de nuevos instructores y personal de alta cualificación. Ahora nos toca celebrar, recordando este día con la satisfacción de una misión bien cumplida, sobre todo para ellos y European Flyers. Bueno, y con un pequeño agape que nos ha preparado la escuela, por lo que les pido a todos unos minutos para retirar las sillas, levantarse y pasar directamente al agape. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Enhorabuena a los que habéis recibido vuestras salas y esperamos que os quedéis con nosotros a compartir un pequeño aperitivo que hemos preparado. De nuevo, muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos.